Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video de Estudio Arking Hoy continuamos con nuestros paseitos Esta vez estamos en Aseto Corsa Recuerden que lo estamos corriendo con una tostadora Que es esta tostadora que está aquí atrás Así que las especificaciones están al mínimo Ahí hay un video con el que les muestro la configuración que tengo La idea es poderlo jugar Sin dejar de... Obviamente sin dejando claro que hay cosas que definitivamente el computador no hace ¿Listo? Estamos jugándolo con esta cámara Ya se les he dicho que es la cámara que más rápido corre el juego Así que vamos a dar unas vuelticas, unos paseitos Lo que estamos haciendo con todos los videojuegos Acá hay unos circuitos bien bacanos de Star Que son unos circuitos como naturales, como de carretera Entonces son bien bacanos ¿Listo? Entonces vamos con este circuito Que se llama Blackout Blackout Este es el circuito largo de 11 kilómetros Entonces vamos a ver cómo nos va ¿Listo? Estamos con el BMW M3 que ya lo vieron acá ¿Listo? Vamos a ver si uno se deja No, no nos deja Entonces vamos a dar la vueltica A ver cómo nos va con la cámara que ya les dije Lo que sí es que les voy a poner la cámara de fondo Se las voy a poner con el replay de la carrera Pero en paralelo, ¿sí? Que se vea en paralelo ¿Para qué? Para que podamos ver el carro Yo sé que esta cámara no es poco entretenida Así que les voy a poner el carrito en el replay Pero en paralelo con lo que estamos grabando en este instante ¿Listo? Entonces vamos a andar a ver cómo nos va Les cuento que me estrellé Entonces la segunda sesión Vamos a ver cómo se comporta No tengo que abusar la primera curva Es durísima Es durísima esta pista la primera curva Se lo traga uno la curva Esta, esta, esta Prudente, prudente, prudente Que no se nos olvide Que esto sí es un simulador Tiene un jueguito normal arcade Estamos con el mismo volante No he comprado volantes Ni he arreglado los otros Con el Lanica Station R15 Esto lo encuentran con otras marcas En otros países Yo he visto que este tipo de volantes Como que los fabrican en China Y diferentes fabricantes Le ponen su Fabricantes o comercializadores Le ponen su nombre y ya Pues este se llama Lanica Station Una opuesta por lo menos con el PX PXB9 Que es un volante muy similar al Lanica Station También R30 Muy similares Palancas de cambio Todos similares Quizás algún pequeño cambio en el diseño Pero casi igual La palanca cambios es idéntica Y los pedales son igualitos Cambia algo en el diseño en el volante Pero también tienen el mismo botón Para limitar los 900 grados Y los Entonces prácticamente el mismo volante Lo que sí es que a pesar de que no es un volante con 4 feet back Es simplemente un mandito No tiene zonas muertas Y eso es de agradecer Esta también es dura esta curva Esta curva La carrera hubo un terapido Y uno no frené ahí Y se estampa contra esa curva Y un par de vuelticas Como probando un tema de configuración Que estaba arreglando el volante Nos traían todas las curvas Claro que estaba con Con el Escort El Ford Escort Porque por ahí yo le hice un videito en Laguna Seca Y es bien tembloroso el carrito En cambio este carro es una Chima Este carro es perfecto Es una preparación específica Les voy a dejar en el En la descripción del video O en el título La referencia exacta a este M3 Es la primera generación de M3 Pero esto es una preparación específica Suena delicioso Y se maneja impresionante Un circuito muy agradable Ya en Forza Horizon 2 Les había comentado lo mucho que me gustan Los circuitos con mucha curva En mi país las carreteras Todas son llenas de curvas Todas Porque tenemos cordilleras por todo lado Entonces Me encanta Que tenga esa similitud Porque manejar acá en Colombia Es súper entretenido Precisamente por eso Porque es sólo curvas Entonces Todas las pistas que Salvado Pero de milagro Arrechas esas pistas Y acá Casi me estrellé Sí, me di, me di Me di Duras, duras Creo que ya vamos llegando Correcto Y acá pasamos a nuestra primera vuelta Excelente carrito Genial Fabuloso Un carro precioso Anda delicioso Excelente carro Los gráficos están Muy, muy bajos Recuerden que estamos Con nuestra tostadora Así que Seguiremos haciendo vueltas En diferentes carros En aceto corta Para Para disfrutar un poquito De este simulador Tan impresionante Que es listo Nos vemos en un próximo video Si te gusta el contenido De nuestro canal Suscríbete Y activa la campanita Para estar pendiente De todas nuestras actualizaciones También puedes Seguirnos en nuestras redes sociales Y visitar nuestra página web Para contenido extra Y activa la campanita